La visita de Estado que el año pasado realizó el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou a China sigue cosechando resultados. Entre los varios acuerdos diplomáticos y comerciales firmados, se encuentra uno que permite la exportación de caballos deportivos. La visita de Estado realizada recientemente en el mes de noviembre del 23 por el presidente de la República, se firmaron 24 acuerdos con China. Eso fue una visita de Estado muy importante y entre los acuerdos estuvo la firma de la autorización para la exportación de caballos deportivos desde Uruguay a China. Esta es una vieja aspiración de los sectores productores de Uruguay. El acuerdo posibilita que el país sudamericano exporte equinos de alta calidad, principalmente destinados al ámbito deportivo. El caballo deportivo es muy amplia la gama, puede ser del caballo de carrera, al caballo de polo, al caballo de enduro o los caballos de paseo, que también estarían incluidos en lo que puede ser de las distintas actividades deportivas que se puedan generar, que tienen en el caballo su principal foco y que lógicamente China tiene una enorme avidez. El acuerdo está firmado y solo restan detalles del certificado sanitario internacional que dan garantías a las partes. Allí se disponen medidas que deberán aplicarse en caso de brotes de enfermedades equinas. Las autoridades destacan la excelente situación sanitaria del país. Pero hoy la situación sanitaria del país es una situación sanitaria muy buena. El Uruguay tiene un reconocimiento a nivel internacional, un reconocimiento a nivel de la ONSA, de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Somos un país exportador, por lo tanto el tema sanitario es muy importante para nosotros y muy importante poder exportar, ya sea lo que tiene igual con los equinos, con los bovinos, con los ovinos, con las aves. Estamos continuamente trabajando en eso. Uruguay tiene un gran potencial de crecimiento en la exportación de equinos con fines deportivos y la apertura del mercado de China es una oportunidad de consolidar las relaciones bilaterales. Según los exportadores de equinos del país sudamericano, en el mercado internacional cada equino se cotiza entre 150.000 y 200.000 dólares.